¿Cuál felicidad voy a tener si se fue un niño que quería tanto? Rodeada de familiares, amigos y compañeros de la prensa, Carmen Salinas acudió al Panteón Español de la Ciudad de México para conmemorar el aniversario luctuoso de su hijo Pedro Plasencia y el de su gran amigo, el Chato Cejudo. Susana González, quien también estaba presente, le dedicó algunas palabras de aliento. Es un gusto volver a compartir contigo, a observarte cada día, porque no sabes, yo te observo muchísimo, eres admirable, eres una persona que das amor a todos, cuidas a todos. Pues hay mucha gente que te quiere y estamos contigo. Ambas estrellas, que también comparten créditos en Aventurera, se mostraron felices de la presentación del musical este domingo en el Zócalo Capitalino. Sí, ya felices, felices porque sin duda va a ser un evento sin precedentes porque vamos a tener la oportunidad de compartir con la gente que no nos pudo ir a ver por diferentes cuestiones, mucha gente porque no pudo pagar un boleto. Susi, ¿en la gira te despides tú de esta etapa también o regresas a la ciudad? Mira, no sé lo que va a pasar, yo creo que esta información se las puede dar mejor los productores porque ellos son los que... Sí, no sé, pregúntale al señor Juan Osorio o a Gerardo. Ahora yo no soy la productora ni la empresaria, ahora es Juanito y Gerardo, nosotros no preguntamos nada, ¿verdad? No, mira, yo voy a trabajar con mucha alegría, disfruto muchísimo y yo sé cuáles fechas tengo comprometidas porque nos pasaron un calendario tanto a mí como a todos y eso es... Yo te lo paso, Carmen, no te preocupes. Bueno, pero es un hecho que a ti no te van a cambiar. Desde que nació su hijo Matías hace poco más de dos meses, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en medio de rumores de separación y fuentes cercanas a la pareja confirmaron a Suelta la Sopa que su ruptura...